¿Por qué hay escasez de gasolina en Reino Unido? Aquí te explicamos. En días recientes, la petrolera British Petroleum y otros distribuidores anunciaron el cierre temporal de algunas de sus estaciones debido a la falta de combustibles como gasolina y gasoil. Esto por supuesto generó alarma en la población e inmediatamente se disparó la demanda. ¿Pero qué ha ocasionado el desabastecimiento? Pues el problema no está en las refinerías sino en la distribución. La industria del transporte en Reino Unido ha estado afectada por la falta de conductores de vehículos de carga pesada y esto ha generado retrasos en las cadenas de abastecimiento tanto de combustible como de otros suministros. La Asociación Británica de Transporte por Carretera estima que hay un déficit de al menos 100.000 transportistas generado por el impacto que ha tenido la pandemia en el sector y el Brexit. Por una parte, el confinamiento retrasó las pruebas para obtener las licencias de transporte pesado, mientras que la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha tenido como consecuencia que muchos camioneros regresaran a sus países de origen y que otros no recibieran sus visados de inmigración. ¿Qué se espera en los próximos días? El Departamento de Transporte informó que ya ve señales de estabilización luego de que se entregaran las licencias a un grupo de conductores. Además, se anunció que el Ejército tiene preparados 150 vehículos pesados para ayudar a distribuir el combustible de ser necesario. Esta no es la primera vez que los británicos se quedan sin combustible. Ya en los años 70, la crisis energética obligó a racionarlo y hace unas décadas las protestas por el precio de la gasolina provocaron un bloqueo en las refinerías durante semanas.